Hola que tal damas y caballeros, espero se encuentren bastante bien el día de hoy Y hoy es un vlog super especial y ya sabrán por qué Hace un par de días, si no me equivoco, fuimos a la villita Y digo fuimos porque estoy hablando de una persona que ya sabrán de quién estoy hablando más, más adelante Y bueno, aparte de ir a la villita, también, como lo pueden observar Me hice un tatuaje Y no les voy a enseñar todo, sino que hasta, tienen que ver el video, saben No les voy a decir en qué parte, pero lo tienen que ver Así que comenzamos chicos Bueno chicos, pues como pueden darse cuenta, aquí estamos ya en la villita Y de hecho estamos caminando hacia la iglesia que se ve de fondo Lamentablemente, pues como se pueden dar cuenta, no hay mucha gente Aquí está la entrada, es obligatorio usar cubrebocas Toda gente que está entrando, pues está usando cubrebocas Lo malo de esto es que ya adentro, pues hay veces que se los quitan Pero vean, toda, toda persona lleva su cubrebocas No te dejan acceder si no llevas uno Vean, qué bonito se ve A pesar de que algunas cosas están cerradas Algunos lugares Aún así no deja de ser bonito Chicos, como se pueden dar cuenta, aquí estamos caminando ya hacia la basílica de Guadalupe Y lamentablemente ya no hay acceso como hace años que te dejaban acceder directamente a la basílica Ahorita ya está restringido La gente pues está afuerita, como se pueden dar cuenta Yo en lo personal fui a dar las gracias por todo lo que me ha pasado en mi vida Agradecer que han llegado personas muy especiales para mí Y eso, wow, eso no tiene precio Y vean Vean, todo, todo está restringido Ahí ya podemos ver de iglesia vacía Y se alcanza a ver, pues La Virgen Ahí está, se alcanza a ver la Virgen Después rodeamos la basílica de Guadalupe Y accedimos por esta parte Que antes de acceder Pues obviamente Tienes que usar gel antibacterial Te miden tu temperatura y ya vas pasando Este es el único lugar donde se puede acceder Directamente Pero así que puedas entrar Como antes se hacía No Vean, ahí voy a grabar Aquí ya voy Perdón por mi dado Pero aquí ya estoy grabando a la Virgen María Y muy bonito todo Muy bonito Y al mismo tiempo triste Después seguimos caminando Y seguimos recorriendo La Villita Como se pueden dar cuenta Las iglesias están cerradas Pero Para poder subir Pues no está cerrado Excepto las iglesias Y eso que estamos haciendo Caminar, caminar Y ustedes mismos pueden darse cuenta Que no hay tanta gente Como Pues hace años ¿Saben? O sea Fuera el día Que fuera Había muchísima gente Muchísima Más los fines de semana Vean Les digo que no está No está prohibido subir O sea Puedes subir Llegar hasta arriba Y estar observando todo Pero Vuelvo a repetir Las iglesias están cerradas La única parte Donde puedes acceder A la Basílica de Guadalupe Es donde ya vieron Que está la Virgen Es lo único Y Poder comprar Me parece Lo que vienen siendo Pues cosas religiosas ¿No? Más cosas de Por ejemplo Crucifijos Y todo ese rollo Vean También la gente se sienta Descansa un ratito Y ya después Sigue su recorrido Y Perdón Perdón por ser tan Despacio Pero a ver Aquí ya estamos Ya Aquí esta vista Me gustó muchísimo De hecho Aquí ya Cuando estuvimos de bajada Ahí fue donde nos sentamos Estuvimos alcanzando Muchísimas cosas Y Eso que les digo chicos Disfruten Los Momentos Cualquier momento Disfrutenlo al máximo Aquí seguimos subiendo Aquí seguimos subiendo Cualquier Y como pudieron ver Pues fuimos a la villita Y realmente Me siento triste Porque a veces Nosotros como personas Si Viajamos y todo pero a veces no disfrutamos De las pequeñas cosas No nos damos el tiempo De no sé sentarnos Y empezar a Disfrutar el ambiente ¿saben? Disfrutar los sonidos que nos brinda En el lugar donde estamos Entonces ese día que fuimos Nos sentamos, estuvimos relajados Estuvimos escuchando como caía el agua Los pajaritos, las personas pasar Y la verdad es que es muy triste Porque con todo esto de la pandemia Aparte de que afectó a muchos comercios Y afectó a muchas personas Se han cerrado lugares importantes En todo el mundo Y es algo muy triste ¿no? O sea antes Por ejemplo uno iba a la villita O a la villa como lo quieran ver Y pues las iglesias estaban abiertas Entrabas Y no Ahora es algo triste Y algo que les puedo decir Algo que he estado reflexionando Que en estos tiempos es como Para que uno se ponga a reflexionar Tanto lo bueno y lo malo Y traten de cambiar chicos No simplemente estar Llenando el mundo con más odio Bueno también hace unos días Yo subí un blog Donde yo les decía Que ya me estaba yendo de roomie Realmente las cosas no funcionaron Y no es de que hubiéramos tenido pleitos Ni nada No Realmente fueron otras circunstancias Que ya se habló de ese tema Ya nosotros lo arreglamos Y realmente Hay que tener la madurez Para seguir con una amistad Que vale la pena Y de hecho aquí está ¿Puedes hablar? Pues es que como les dije No me interesa el reflector No me interesa que me crean o no Este güey yo Y se lo dije en su momento Este En aquella entrevista Yo no terminé mal con él Si ustedes quieren seguir tirando su hate Quieren seguir echando mierda Pues es ya bronca de cada uno Yo la neta es que este Yo estoy bien con este güey No somos pareja No somos nada de eso Solamente somos amigos Y pues es lo único que les puedo decir Ya ustedes Si quieren creer Chingón Si no quieren creer también Creo que Todos tenemos El derecho de la privacidad Y básicamente esto No me interesa salir a cuadro No me interesa que escuchen mi voz Tampoco me interesa que me crean o no Pero creo que si ya es Pues tiempo De que Pues una cosa es la burla Una cosa es que te diviertas Otra cosa es que este güey se ha cagado Y lo que sea Y ya otra cosa es muy diferente Invadir Porque creo que Pues lo que les he dicho Todo el mundo habla Lo que tú expresas Solamente es el reflejo De lo que tú traes Por dentro Entonces Bienvenido Y gracias a la gente Que me ha apoyado Gracias a la gente Que dice que cree en mí Y la que no Y tira mierda Pues bueno Es el reflejo De lo que somos ¿No? Lo que expresamos Es el reflejo De lo que somos Es lo único que puedo decir Ahora tú dime Te bloqueé ¿Dejamos de ser amigos? No Ah bueno Este Seguíamos en este En Instagram Pues este güey Ni me bloqueó Ni yo lo bloqueé Y nos dejamos de seguir O sea todo sigue normal Todo normal Si bien es cierto Que yo ya no comenta Porque yo ya le dije A este güey Que yo ya Yo lo que dije Se lo expresé a él No fue algo nuevo No fue traición Yo a partir de ese momento Lo que él decide hacer O no hacer Ya es pedo de él Yo ya no me voy a meter Y este Nada más tantito respeto ¿No? Es lo único Soy muy de acuerdo contigo Y yo creo que Aparte del respeto Es ya momento De reflexionar Con todo lo que está pasando Pues Es que mira Yo lo dije Es reflexionar Pero es para uno O sea No puedes decir Ah yo reflexiono Y voy y te tiro mierda ¿No? Yo creo que La situación en general Y tú sabes Lalo Yo a ti Te brindé Las puertas de mi casa En amistad Sin ningún pedo ¿No? No y eso te lo agradezco güey Pero de ahí A que ya se metan En otra cosa Y como se los dije Si Si ustedes quieren creer Que este güey y yo Somos novios Pues también es su pedo O sea No tendrán por No tendría por qué importarles Vaya La neta Y tampoco yo tendría por qué decir Que no O que sí Al fin de cuentas Somos individuos Somos Personas Y si yo digo que no Es que no es así Si fuera cierto Pues diría Pues sí También les vale madre Si somos o no somos ¿No? Pero la neta Es que no No tengo por qué Aceptar algo Que yo no he vivido Que a mí no me ha pasado Y que no somos Y que no somos Pues sí La neta es que sí Chicos Créanme que Con todo lo que ha pasado Me ha puesto A reflexionar mucho Y realmente Ya no me voy a enojar Con mi propia esencia La voy a aceptar La voy a abrazar Y la voy a adorar Porque realmente Lo que no todos saben Es que mi nombre es Eduardo Antes mi canal Se llamaba Alberto Eduardo Después lo puse a cabezuco Lo cambié a cabezuco Y se preguntarán por qué Cuando yo era pequeño Me molestaban según Los chamaquitos De que tenía la cabeza grande Cabeza de un meca Cabezón y todo Entonces Sí O sea Sí me afectó En su momento Sí lloraba No se los niego Porque pues era un morro Yo decía Pues qué chingadas Eso hago ¿No? Pero realmente Eso me hizo muy fuerte Ante la vida Y lo que soy ahora Mis primos Para Que no me afectara tanto O sea De estar acá Me lo fueron bajando ¿En qué forma? Me decían ¿Qué onda cabezuco o cabezuki? Entonces años después Me puse a reflexionar Yo dije Bueno Cuando presento mi canal O sea Cuando me presento Y presento mi canal O sea De decir Hola ¿Qué onda? Soy Alberto Eduardo Y bienvenidos a mi canal Alberto Eduardo No quedaba Entonces por eso dije Lo cambio a cabezuco De decir Hola ¿Qué tal? Soy Eduardo Bienvenidos a mi canal Cabezuco Queda Como saben Y es muy Muy notable Que yo tengo Problemas de lenguaje Porque si son problemas De lenguaje Que no No es algo que Que odie Es algo que no se pueda cambiar Si yo de hecho gana Se cambia Se arregla ¿Por qué no? Entonces confundo Bueno no confundo Eh Pronuncio unas letras Por otras Se entiende Que digo La L Por una D ¿No? O la R por D En algunos casos No es tan seguido Pero así se entiende Entonces En vez de decirme Por mi nombre Me han puesto Un apodo Desde hace años Que es Dado Así es Entonces Ahora Les voy a dar la bienvenida Como se merece Mi nombre es Eduardo Conocido como Cabezuco O Dado Y el tatuaje Que me hice Es súper especial Esto Es lo que soy Esto es mi esencia Y dirán Y les quiero aclarar una cosa Porque muchos me dicen Güey Es que te identificas Con un psicópata Con un maniático Con alguien asesino Con alguien Enfermo de la cabeza Que es el Joker Si ustedes ven La última película Es una persona Que no hizo daño a nadie Que no se metió Con nadie Y que Realmente Muestran a la sociedad Como es Perdón por la palabra Pero es una porquería Es una porquería Que sin conocerte Te juzgan muchísimo Y te critican muchísimo Cuando ya te empiezan A tratar Y saben Lo que realmente eres Como es en el caso De este güey Muchos les decían No te juntes Es que es así Y así Hay que tener criterio propio Y no aprender A juzgar a los libros Sin conocer Sino darse la oportunidad De conocer Y leer esos libros De conocer a las personas No simplemente juzgarlas Por lo que digan Terceras personas No se llamaba Hasta ahora Se siente un poco Más Chicos Como no Encuentro O tengo Música Prefiero hablar Y créanme Que Realmente No me lo dio Excepto Las zonas de arriba Las zonas de abajo Casi no Pero las zonas de arriba Si Pero De verdad El trabajo Me encantó Me encantó Muchísimo Ahí podemos Seguir viendo El proceso Y de hecho Está en cámara rápida Y vuelvo a repetir No tengo música Como para ponerla de fondo Pero de verdad Que me encantó Si No hay Suku Casi no Casi no Casi no Casi no Casi no ¡Suscríbete! 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 Y como yo lo he comentado en videos anteriores Y lo he comentado de viaje Uno como persona comete muchos errores Pero uno como persona aprende a remediarlos Y yo ya estoy aprendiendo a remediarlos y aceptarlos Y aceptar mi culpa, ¿por qué no? Entonces, yo me identifico mucho con el Joker Es uno de los personajes con el cual me identifico muchísimo desde pequeño Y más con la nueva película, ¿no? Estos son tatuajes de un Joker antes de la nueva Que es Jared Leto Ese nombre que... Bueno, ese nombre de la persona que hizo al personaje de Joker Estos son los nuevos tatuajes, ¿no? Estas son las cartas Y acá decía una cosa que no recuerdo que era Y yo dije, no, aquí ponme cabezuco ¿Y por qué cartas? ¿Por qué cartas? ¿Por qué jajaja? ¿Y por qué los dados? Porque esto es lo que soy Realmente esto es lo que soy Y lo abrazo con todo orgullo Porque debo de admitir que soy cagado Soy gracioso Soy lo que ustedes quieran Pero así soy Y no todos pueden Decir, soy así Y me amo Realmente muchas personas son Doble cara Fingen Ser algo que no son O simplemente no dan la cara O no muestran su verdadera esencia ¿Por qué? Por miedo a las críticas Por miedo a todo eso Yo les digo algo Si ustedes quieren iniciar un canal Si ustedes quieren vivir en paz Si quieren encontrar su paz interior Acéptense Sean ustedes mismos La gente siempre les va a tirar caca Hablen bien No hablen bien Se vistan bien No se vistan bien O sea En pocas palabras Siempre les van a tirar caca Por cualquier razón Y punto No somos una moneda de oro Para caerles bien a todos ¿Saben? Pero ahí va Les voy a explicar por qué cartas Cartas y dados Dados Ya les dije que es mi esencia Ja 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 Porque No es de que se rían de mí Realmente yo siempre me he reído de mí Siempre me río de cualquier cosa Sea o no sea graciosa Excepto de los momentos tristes En tragedias Ahí sí no me río Las cartas Y los dados Es Porque son juegos De azar Los dados tienen diferentes números Que en realidad Cuando tú tiras O te reparten cartas O escoges cartas Nunca sabes que es lo que te puede tocar Y en toda esta vida Siempre hacía planes Y los planes se me vinieron abajo Hasta que aprendí a no hacer planes Que la vida te prepara A no hacer planes Que la vida te prepara Poco a poco Para estar recibiendo Muchas cosas distintas Y debes abrazar Lo bueno Y lo malo Y eso ya me quedó claro Porque Este tatuaje Yo el día de ayer Subí una foto De que me estaban tatuando Y sí Algunos comentarios Me dijeron Ay Es que porque no pagas De seguro fue regalado Y realmente sí Hubo una persona Que me contactó Y me dijo ¿Sabes qué? Te hago un tatuaje Te regalo un tatuaje Y ya está Aquí está Esta es mi esencia De verdad Gracias de verdad Saladino Gracias también Por las palabras De tu hermano Gracias por todo Saludos también Hasta Alemania De verdad Neta que Me sorprendió Todo lo que me dijeron Sigo sorprendido Y pactado Y Créanme Créanme Que Más personas Como ustedes Son el motor De que yo siga aquí Son el motor De que yo siga aquí Y aparte Echando de ganas También debo de reconocer Una cosa Que en todos estos años Así como hay gente Que me odia También hay gente Que me quiere Que les gusta Mi trabajo Que les gusta Lo que hago Mi esencia Lo que soy realmente Porque si se dan cuenta En pocas palabras Yo soy cagado No me importa No tener filtros En mi boca Y estar diciendo Las cosas como son Realmente no me importa Yo sé que siempre Me van a estar criticando Por X o Y razón Y estos años Desde que he empezado Sé que hay mucha Caca Que me tiran Mucha caca Pero así como me tiran Mucha caca Hay personas que me apoyan Y ayer Pues conocí Conocí a varias personas Que me apoyan Estuve hablando Con una de ellas También Por teléfono Entonces Créanme Créanme Que de verdad Muchas gracias No sabe La emoción Que cada uno de ustedes Me hace sentir Y la energía negativa Y sobre todo La positiva La estoy usando A mi favor Porque quiero cambiar Y ser un dado Diferente Y de verdad Chicos De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí E independientemente De la gente Que me apoya De la gente Que me tira caca De verdad Gracias Gracias a todos Por seguir aquí Por estarme apoyando Entonces Ya cierro este video Despidiéndome Agradeciéndoles A todos Tanto A los que me apoyan Como a los que me odian Muchas gracias Muchas gracias Y Recuerden suscribirse A este su canal Cabezuco Me conocen como Cabezuco Me conocen como Ecomodado Se dan cuenta Me trabo Y Mi nombre es Eduardo Y nosotros Nos vemos En un siguiente video Bye Bye